¡Hola con todas! Bienvenidas a la Magia de Sanar Podcast. Este es un espacio donde quiero compartirles mi experiencia de sanación interna. Lo que me inspiró a compartir todo este camino es ver cómo hay tantas mujeres creyendo que están solas, pensando que esto solo me pasa a mí, sintiéndose incomprendidas, culpables de no poder encontrar la solución perfecta, la solución final a sus problemas. Esa píldora mágica para alcanzar un resultado tan deseado, sin darse cuenta de que cualquier problema que repetimos en nuestra vida es solo un síntoma, es la puntita del iceberg, un lastimado en la piel, porque lo que hay ahí, adentro, está mucho más allá de lo que es visible para nuestro mundo. En fin, sea cual sea el dolor que estás viviendo en este momento, quiero que sepas que sí tienes solución y lo mejor es que ese fondo de la máquina que tanto buscas por ahí afuera está aquí, ahí adentro tuyo, adentro mundo, adentro nuestro, adentro de cada una de nosotros. Aquí les compartiré mi poquito de herramientas con todos los recursos que he ido descubriendo a lo largo de este lindo proceso llamado sanación, para que se atrevan a hacerlo, para que se atrevan a cambiar y a transformarse, y así se conviertan en materiales superpoderosas, que brillen con los propios y vivan cada día de su vida lleno de magia, con propósito, libres, felices, conectadas a su visión y sobre todo íntegras y alineadas con su senso. La pueden encontrar en mi canal, con carla menos de 333, y estaré super gustosa de contestar cualquier duda que les sirva y de compartir con sus herramientas mágicas para este lindo proceso. ¡Bendiciones! Hola con todas, bienvenidas a un episodio más de la Magia de Sanar Podcast. ¡Qué gusto poder estar nuevamente por aquí! Y el día de hoy hablaremos de los benditos antojos y el por qué es tan importante entender tu pasado para poder recuperar tu poder ante ellos. Quiero, antes que nada, que dejes de pensar que es tu poca fuerza de voluntad, tu falta de disciplina o tu adicción o dependencia a determinado alimento lo que te hace caer o rendirte ante él. Quiero que te des permiso y te abras a la posibilidad de que ese alimento, o más bien, la acción de usarlo como alivio, es el resultado, es un mecanismo de defensa que tiene tu subconsciente para evitar sentirse incómodo. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué quiere decir decodificar? Básicamente es entender, comprender. ¿Por qué lo llamo así? Porque cuando somos niños, desde los 0 a 7 años, somos como unas esponjitas y absorbemos absolutamente todo lo que vemos, escuchamos y sentimos. Cualquier experiencia que vivimos genera códigos de significado para nosotros que se graban en nuestro subconsciente y nos hacen actuar de determinada manera, literalmente toda nuestra vida. Ahora, esto no quiere decir que no puedas cambiarlos. Tu cerebro tiene una característica increíble llamada neuroplasticidad, que le permite cambiar y aprender nuevos significados para estas experiencias. Te voy a poner un ejemplo. Si de pequeña alguna vez tú te caíste y tu mami, para que no llores, te dio un helado, en tu cabecita ya se generó un código de significado que cuando algo te duele, un helado te permitirá sentir alivio, protección y amor por el hecho de que te lo dio tu mamá en ese momento. Estos códigos, en su mayoría, se generan mientras eras niña, pero también pueden hacerlo en un evento traumático en tu vida. Y traumático no me refiero a un grave accidente o algo así, que sí puede ser, pero no necesariamente. Un ejemplo puede ser que estaban jugando con tus compañeros en clase y escogiendo equipos y te escogieron de última. Tú ya generaste un código de significado a ese momento, como que había algo malo contigo o que no era suficiente, por eso no te escogieron, por eso te escogieron de último. O por ejemplo, mientras dabas una exposición en la escuela y se te olvidó algo o te pusieron una mala calificación. Ese momento, ese evento, tú ya creaste un código de que eras mala para hablar en público. Y también en tu edad adulta puede pasar este tipo de eventos. Por ejemplo, puedes haber inconscientemente asociado un determinado alimento a una situación. Te doy un ejemplo personal. Yo tuve una relación súper larga donde viví por algunos años con mi ex. Con él solíamos viajar bastante y casi siempre parábamos a desayunar lo mismo, que era café con bizcochos. Si vives fuera de Ecuador, los bizcochos son como unas galletas. Bueno, comíamos eso con queso y manjar de leche, con dulce de leche. Mi relación con él había sido el periodo más estable y seguro de mi vida. Entonces, yo generé ese código de significado con el dulce de leche en relación a la seguridad, a la estabilidad. Entonces, en un periodo de mi vida que estaba súper inestable, que no sabía qué hacer con mi vida, yo necesitaba y me fui y me volví súper dependiente del dulce de leche. Y no entendía por qué, no entendía por qué me causaba ansiedad, no entendía por qué si es que comía un poquito no podía parar. Pero entonces, cuando fui al origen de ese momento, cuando encontré el código de significado que yo había linkeado el dulce de leche, la seguridad, la confianza, la estabilidad, me di cuenta que no se trataba de ese dulce, sino de lo que yo había ligado y entonces pude romper con ese código de significado. Así que, ¿qué tiene que ver esto con tus antojos? Primero, quiero que pienses en ese alimento con el que crees que no puedes vivir sin tenerlo en tu vida. Y quiero que en lugar de decir no puedo dejar de comer, por ejemplo, dulces, digas no quiero dejar de comer dulces. ¿Qué sientes? ¿Qué pensamientos se vienen a tu mente? Si te das cuenta, en el no puedo, tú entregas todo tu poder a los alimentos. Es una dependencia, una necesidad, es actuar desde un papel de víctima. Mientras tanto, que si dices no quiero, tú estás recuperando tu poder. Tú asumes la responsabilidad y por lo tanto recuperas tu libertad. ¿Por qué? Porque el comer o no ese alimento ya se vuelve tu elección. Y bueno, si bien hay causas físicas para los antojos, quiero centrarme hoy en la parte emocional y sobre todo en la parte mental, en el cómo por todos esos códigos de significado que te menciono antes generamos estas dependencias a determinados alimentos. A nadie nos enseñaron de pequeños a gestionar nuestras emociones, a nadie nos dijeron que lo mejor que podemos hacer como seres humanos es sentir. Y sobre todo, nadie nos dijo que todo ese diálogo mental, los pensamientos que te permites tener son los que generan todas tus emociones. Pero aquí está la magia, la magia de sentir, la magia de sanar. Cuando tú te permites ser, puedes comprender y cambiar toda tu vida. Así que, ahora les voy a enseñar las tres posibles causas para estos benditos antojos. La primera, te da miedo sentir y por lo tanto escondes tus emociones. Aquí los antojos actúan como una aspirina para nuestra mente. Quiero que aprendas o más bien desaprendas esa típica distinción entre las emociones buenas y malas. No hay. Todas tienen un propósito. Sin embargo, hay algunas que te permiten sentir mejor que otras. ¿Por qué? Porque elevan tu vibración, tu energía. Y entonces, vamos a empezar a referirnos a las emociones como de baja vibración y de alta vibración. Cuando tú experimentas una emoción de baja vibración como tristeza, melancolía, angustia, estrés, como aprendiste que son malas, tu mente se sienta en peligro y como mecanismo de defensa, busca una manera inmediata de calmarte. Y pues, por lo general, aquí lo hacemos con algún tipo de comida, bebida o algún tipo de adicción cuyo objetivo básico es distraernos de sentir. Ahora, ¿cuál es el origen? Son justamente estos códigos de significado que te mencioné. Seguramente ya te respondiste ¿cuándo fue la primera vez que comiste ese determinado alimento? ¿En qué contexto? ¿Con quién estabas? Te doy un ejemplo. Cuando yo era pequeña, tuve un hogar disfuncional y mis papás no se llevaban bien. En mi casa siempre habían problemas, pero cuando salíamos con mi mamá, todo era tranquilidad y felicidad. Y por lo general, salíamos a chupar helados. Entonces, para mi subconsciente, un helado era sinónimo de paz, de tranquilidad. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando me sentía mal, estresada o triste, inmediatamente quería un helado. Y pues, como repetí ese patrón tantas veces, ya me condicioné a hacerlo en automático. Esta es la manera en que se forman esos antojos incontrolables. No es que no puedas cambiarlo, sino que simplemente es la única y mejor manera que has aprendido a gestionar determinada emoción. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que es totalmente posible hacerlo de manera distinta y que todo eso depende de ti. La segunda razón, y este es un tema que me encanta, son las neuroasociaciones. No quiero adentrarme mucho en esto porque sería otro capítulo, pero, básicamente, nuestro cerebro tiene dos fuerzas que le motivan. Evitar el dolor y sentir placer. A lo largo de nuestra vida, vamos creando hábitos que nos permiten alejarnos del dolor y sentir placer. Entonces, de nuevo, estos hábitos se van creando debido a códigos de significado que le has ido instalando en tu subconsciente. Por ejemplo, imagínate un niño que va al doctor a que le vacunen. Luego de hacerlo, recibe un caramelo. Su cerebro, en ese momento, ya linkea el dulce con caramelo dolor. Cuando crecemos, entonces, trasladémoslo a una ruptura amorosa, que es lo típico que se ve a una chica. Comerse full chocolates o un bote de helado. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Es que el dolor se calma con dulce. Cuando tú experimentas dolor, ¿qué hace tu cerebro? Busca evitarlo y a la vez desea placer de la manera más inmediata. Y pues aquí, los dulces y el azúcar en específico es un boost de placer inmediato para tu cerebro, pues eleva tu serotonina. Y como ves, no se trata del alimento en sí, sino de lo que tú te permites sentir a través de él. Otro ejemplo puede ser cuando sientes nostalgia, por ejemplo, cuando extrañas de algún lugar o a alguien. Generalmente, encuentras cierto alimento que te transporta, como por ejemplo, unas galletas como las que hacía tu abuelita o una sopa que te hacía tu mamá. Cuando tú las comes es como si revivieras esa sensación de estar a su lado o lo que viviste, la experiencia con ellas. ¿Por qué? Porque en tu cerebro hay ese link, ese código que se generó por tu experiencia. Ahora, nuevamente, es posible cambiarlo. Como humanos, estamos más condicionados a evitar sentir dolor que buscar sentir placer. Pero aquí es clave, súper, súper clave, que aprendas a hacer más de lo que te hace sentir bien, que incrementes el placer en tu vida y a la vez que pierdas el miedo a sentir emociones de baja vibración nuevamente. Simplemente, ábrete a la posibilidad de sentir y busca hacer más de esas cosas que sabes que te hacen bien. Y la última causa son las prohibiciones y restricciones. Cuando tú pones miles de reglas en tu cabecita, inmediatamente te condicionas a hacer las cosas o bien o mal. Estás predisponiéndote a vivir en los extremos. Cuando catalogas las cosas como buenas y malas, te vas a sentir bien haciendo lo que crees que es bueno y asimismo te vas a sentir mal haciendo lo que crees que es malo. Por ejemplo, hablemos de una típica ensalada. En tu mente eso es saludable, entonces comerlo te está haciendo una buena persona. Estás cumpliendo, estás haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Sin embargo, cuando comes algo que tú consideras en tu mente que es malo o prohibido, digamos que un postre, automáticamente tu cerebro empieza a generarte miles de pensamientos tóxicos como eres indisciplinada, siempre haces las cosas mal, te vas a engordar, siempre haces lo mismo, no tienes fuerza de voluntad y cosas así por el estilo. Dime que no es cierto. Como ya vimos, estos pensamientos generan emociones y por lo general sientes culpa y estrés, por lo que obviamente ese alimento terminará haciéndote daño, pero de nuevo, no es el alimento, son tus pensamientos y los significados que tú les has dado. Así que, ¿qué tal si empiezas por quitarle moral a estos alimentos? ¿Qué tal si te cuestionas y te abres a la posibilidad de que ese chocolate no es tan malo como crees? Todo depende de ti, de cómo lo comas. La comida es información y tu cuerpo no va a recibirla de la misma manera si estás estresada, ansiosa o llena de culpa que si estás en verdad disfrutándolo y ya. Además, por otro lado, quiero contarte un dato que a mí me cambió la vida aprenderlo. Emocionalmente, cuando tienes ganas de dulce, significa que extrañas mucho sentirte amada, sentirte cuidada y protegida. A mí me pasó y he escuchado muchas personas que en mi entorno tienen debilidad o que dicen que no podrían dejar nunca de comer dulces, postres o quesos, es decir, azúcar y leche. Y aquí de nuevo vamos a los códigos de significado. Imagínate cuándo tú naciste. ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste? Mamá y amamantar, ¿verdad? Desde ese entonces, nosotras ya linkeamos la sensación de sentirnos amadas y a salvo con la leche. Y la leche contiene lactosa, que es un azúcar natural. Entonces, inconscientemente, esa memoria hace que consumir estos alimentos te permita sentir todas esas emociones instantáneamente. Qué increíble, ¿verdad? Por otro lado, cuando tienes ganas de cosas como que saladas, crocantes, picantes, así carnes o incluso alcohol, el significado emocional es seguridad, protección, validación, consideración, reconocimiento. ¿Por qué? Porque por lo general son códigos que aprendemos de la imagen paterna con la que nos criamos. Solo recuerda a tu imagen paterna y digamos que está viendo un partido de fútbol. Él no comía chocolatitos, un cafecito, con un pastel, ¿verdad? Por lo general, ellos son más de snacks salados, de chips, de carnes, de una típica cerveza. Y es por eso que inconscientemente optamos por ese tipo de alimentos cuando buscamos esas sensaciones referentes a nuestra imagen paterna. Estos códigos de significado respecto a nuestros padres se generan incluso si no tuviste una relación emocionalmente agradable. En mi caso, mi papá fue súper exigente y agresivo, pero aún así, como niña, yo buscaba sentirme amada y protegida por él. Y si bien en mi caso no ligué un alimento específico a esta necesidad, sí lo hice con ser perfeccionista y conseguir logros, pues fue mi manera de sentir que mi papá estaba orgulloso y que me amaba. Y así como cuando muchas veces tenía antojos incontrolables de dulces, era en realidad porque quería estar cerca o sentir el amor de mi mamá, muchas veces sentí que nada de lo que hacía era suficiente, que tenía que hacer, hacer, hacer y conseguir y conseguir más y más cosas para poder sentirme tranquila, para poder sentirme según yo llena. Y esto solo fue un reflejo de una necesidad de sentirme validada y reconocida. ¿Por qué? Porque fue la manera en que yo aprendí a hacerlo porque mi papá me enseñó a hacerlo de esa manera. Así que como conclusión, ve y regálate unos minutitos para ti. Si es posible, mejor escribe. Yo te aconsejo muchísimo esto porque hacerlo le permite a tu cerebro comprender de mejor manera las cosas e integrarlas. Entonces, piensa en ese alimento que crees que tú eres adicta y hazte las siguientes preguntas. ¿Qué siento cuando como X alimento? Ahí ponle. Vamos a hacer un ejemplo con los chocolates. ¿Qué siento cuando como chocolates? ¿Desde cuándo llevo usando los chocolates para sentirme de X manera? Por ejemplo, para sentirme tranquila. ¿Desde cuándo llevo usando los chocolates para sentirme tranquila? ¿Con quién estaba cuando probé chocolates por primera vez? ¿Cuál fue mi experiencia al hacerlo? Y entonces, con estas preguntas, vas a saber el origen de dónde sale estos antojos incontrolables, esa adicción a determinado alimento. Y con esto, tú vas a recuperar tu poder. Esto te va a permitir que te haga responsable y haciéndolo, quiero que te preguntes ¿de qué otras maneras puedo sentirme tranquila en este caso? ¿De qué otras maneras puedo sentirme así? ¿De qué otras maneras puedes lograr lo que te permite sentir ese alimento? Y ahora que ya lo sabes, ponla en práctica. Cada vez que te caches actuando en piloto automático o perdiendo el control, haz una pausa y recupera tu poder. Esa comida no tiene más poder que el que tú quieras darle. Recupera tu libertad de autonomía y decide ¿quieres en realidad comerlo o no? Porque ya viste, no es que no puedes, es que no quieres dejar de hacerlo y si decides hacerlo, cómetelo, pero cómetelo con conciencia, cómetelo con responsabilidad, con tranquilidad, porque fue tu decisión y no te lo comas con culpa ni como víctima. Tú tienes el poder de decidir. Solo recuerda que cada vez que rompes este patrón, cada vez que interrumpes, cada vez que decides hacer las cosas es diferente y cada vez que decides no hacer lo mismo de siempre ya estás ganando. Ya estás expandiendo tus posibilidades y estás dejando de ser víctima de tu pasado y retomando el control y poder sobre toda tu vida y estás abriéndote a un mundo infinito de posibilidades. Estás dándote la oportunidad de crear la vida que siempre soñaste. Y bueno, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica. Me encanta que me escribas a contar tu experiencia. Me encanta que me comentes y me compartes lo que te suceda. No estás sola, no estás loco. Lo que te pasa a ti me ha pasado a mí, nos pasa a muchas, pero todo, absolutamente todo tiene solución y todo empieza en tu interior. Te mando un mega abrazo y nos vemos pronto. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por atreverte a sonar, gracias por escucharte. Espero que todo esto resuelve contigo, que todo esto te ayude a tomar ejercicio y que todo esto te permita ser tu mejor versión. Por favor, ayúdame a llegar con este mensaje a más mujeres que merecen brillar desde adentro. Comparte este episodio con quien creas que lo necesite. Taguame en tus historias y si estás escuchando en Apple Podcast, déjame un review. Así, más mujeres tendrán la oportunidad de experimentar la magia de Sanak. Cualquier duda o comentario o lo que sea que quieras hablar, mándame un mensaje directo en Instagram. Estoy como carlamelosd333. Estaré muy emocionada de hablar contigo. Recuerda que no estás sola y que juntas somos más fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!